¡Miren nada más con qué regalo amanecí hoy! Morito, Luciana y Mariano me sorprendieron con estas flores. ¡Que vean! ¡Qué extravancia! La flor con el billete. Oigan, me hubieran puesto de 500 o uno de Miguel Hidalgo. Bien bonito. No se crean, los amo con todo mi corazón. Ay, me sorprendieron. Y vean estos regalos hermosos. Mariano salió feliz junto con Luciana a darme estos obsequios que hicieron para mí. Vean a Mariano cargando el corazón. Y Luciana hizo esto hermoso que dice que soy yo con mis uñas moradas, ¿ok? Lucianita por acá. Escribió mamá, solo que se le acabó ahí la línea. Love, arcoiris, ahí comiendo un helado. V y L. ¡Órale! Me encantan mis amores. Me encantan mis amores. Gracias. 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 Gracias.